Hola muy buenas, el juego que os muestro a continuación lo vas a llevar a cabo con tan solo 6 naipes de la baraja. Los valores elegidos son aleatorios, da exactamente igual los que se utilicen. Vas a coger un montón de cartas, las 6, y vas a proceder a cortar por cualquier lugar, varias veces, hasta que un espectador te diga alto. En el momento que lo haga, pues tú te detienes, y la carta que queda en lo alto, es decir, a elección del espectador, la retiras, la dejas a un lado. Le indicas a otro espectador que va a hacer lo siguiente, le demuestras que debe echar cartas una izquierda, una derecha, una izquierda, una derecha, una izquierda, y aquí se detiene porque no hay más. Evidentemente, hecho el ejemplo, le entregas las cartas y le pides que lo lleve a cabo. Bien, pues él hace dicha maniobra, y cuando finaliza, se puede observar, casualmente en esta ocasión, hay dos doses, no tiene importancia, digo que las cartas son aleatorias, da exactamente igual, que elija una de las dos cartas que le ha quedado en la parte superior. La que quiera, la que se le ocurra, la que se le antoje. Supongamos que nos elige esta, porque quiere. Bien, pues recomponemos el montón, y le dices, fíjate en el detalle, que elegisteis libremente dos cartas, las que se os antojó. Sin embargo, las cartas restantes, las cuatro cartas restantes, pone muy claramente, no me elijas, no me elijas, no me elijas, no me elijas, y no me elijas. Porque las elegidas, evidentemente dice, elígeme, y elígeme. Las cartas, como ya he dicho, las elige libremente el espectador. Muchas gracias. Hasta el próximo vídeo.